Blaker Jiménez, Osner en sí, el Jengo el Manchas, es el Fernando San Gabriel, con el Estudio en ok, la independencia represento, y el Naranjal, así nomás mis perros Sigo fumando muy, con los locos que estoy, atizando en el barrio, yo no cambio así soy La independencia y el Naranjal, muy representando, con los que ando caminando, mi barro ando Levantando por las calles, al mando de Braille Yo te lo digo cantando, nadie me para, me sobran chingos de callas, malditos como los Maras, mis rimas se le daban después de atizarme, lo peor de todo es que siento que nadie puede Alcanzarme, tanto de frente a todos estos perrillos, no se comparan aunque saquen todo su brillo Yo te aniquilo perro, pa' mi eres un palillo, no se compade con el fer, con el puto mendigo Con el mendigo, verga, esto que le voy a meter, y si no con dos, tres palabras te voy a desaparecer Yo empiezo a envejecer, con quitarme el pinche estrés, con improvisar y besar mucho a mi mujer Aquí estamos dándole otra vez, tú ya sabes quiénes somos, los mismos locos que componen de todos modos Ya te la sabes, desde London, el Manchester, el Blade, desde Naranja, el Perro y yo Seguimos dando, soy el Estudino que sigue sonando, por las banquetas miran, repletas vienen arreando El homie loco ya sabes que anda descontrolando, las cañitas muy buenas, la zona anda arrollando El triple R loco de Jalapa presentando, las doce de la noche saliendo de contrabando No pongo hora a día cuando la estoy atizando, las dos, dos, ocho, perro, la edad vengo ya dejando La vida no es un juego, te lo dejo demostrado, el vidrio está empañado, siempre lo he demostrado El verso no ha agotado, no le sigo de lado, los dejo ayatizados pa' que guachen de este lado No sé por qué la vida me hizo así, será que en mi barrio estoy bien loco No lo recuerdo ni cuando me perdí, será que yo ya me quedé sin cojones Cinco perros que ven en directo de la yeca, sin demor acostumbrados a todo lo que venga Me junto con la raza que se pone bien pa' chica, llene fumadero, no hay nadie que aquí detenga Moja otra, moja otra, que quiero andar mal, desde la ingrepe nos lanzamos hasta el naranjal Por las calles siempre andamos, pues aquí Rolando, on the black el manchas y también Fernando Locos y locos no guardan la placa, se anda enterado mi barrio en la placa No hables de calle, si de calle vengo pinche madafaca Si de calle vengo pinche madafaca, en lleno el manchas Sigo fumando muy, con los locos que estoy Atizando en el barrio, yo no cambio, así soy La independencia llena de aranjal, voy representando con los que ando caminando Mil barro ando levantando por las calles, armando un de braille Agarrando el lápiz para levantar el barrio Fumando, inhalando, así la vivimos diario Y los contrarios, a chingar a su madre Si no va a morder, mejor que no ladre Aquí se sabe que no dan para más Lo que escuchas no es muy nuevo, en esto no vas a rifar Quiero volar, porjate otro, mojate Simón Que he marcado y hasta el cuarto por ponernos loco yo Neces, despicando y despicando, si lo hacemos mis cabrones Instrumental llenada, guacha, no hay comparaciones Fuego para el chumo, activo para el papel Y en las nubes me la vivo, el gusto es de cada quien Que si nos ven, es algo que aquí no interese Si ya saben que soy drogo, así que no lo piensen Hay que rebotar, saca mal, boro pal mal Delicado el gusto, cambia, ya lo sabes mi carnal Dele poco el de conterro, la independencia llena de aranjal Si ya andamos bien maleados, dime quien nos va a frenar Se me seca el paladar, por andar fume y fume el moji Le he echado un chingo de ganas para estar en donde estoy Andamos haciendo lodo como de costumbre Y andamos con los mismos de otro blon dándole lumbre Andamos haciendo lodo como de costumbre Y andamos con los mismos de otro blon dándole lumbre Ando sonando por todo mi barrio, representándole de paz y nomás Hijo de loco con estos enfermos y con el Fernando Badalajal Así yo me quiero quedar, porque si muero nada me voy a llevar Solo el barrio de la indep es lo que voy a representar